¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos aquí en Dragon Ball Xenoverse Dando la misión esta del dios de la destrucción y su querida amiga la MILF Y en fin... Llevo aquí un rato ya, la verdad, llevo aquí un rato rajeando como si no fuera mañana Y he estado a punto de matar al gilipoeste este En fin... Tengo ropa nueva aunque no hacen nada porque... Sigo presentado así que... He aprendido cosas nuevas Combos nuevos, combos más largos Pero aún así... Esto... Esto no... Lo bugue ahora... Como veis esto da igual lo que hagas Esto es una mierda... Y esto es una mierda... Y esto es una mierda... Y esto... Cocho, no hagas eso... Como veis los básicos le revientan al... Al punto lavaste... ¿Hais visto ese combo? ¡Eh! ¡Ese combo! Vale... Otro, venga... Bueno, me ha comido... Tipo... Los básicos le hacen daño... Pero no mucho... Bueno, acaso ni él... ¡Ay, Dios mío! Pues llevo así ya como una hora... Intentando... Eventarlos... Pero es que no puedo, tío... Lo verdad es que... Lo verdad es que lo intento... No sé... Pfff... Yo qué sé... Yo qué sé... Yo qué sé, gente... Yo qué sé... Luego... No sé... Yo qué sé... Se le quita un montón de básicos... Lo que pasa es que... No puedo darle eso... No... No sé... Deja de puta ganar a vara... Me hace... Me reventa... Y claro... No sé... 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 macho me deja de hacer algo, es que no me deja de hacer nada, tío, asco, veis le reviento, es que le reviento, lo que pasa es que, bueno, no es eso, no sabéis, no, fallado, viene una pesada, mira, tío, te pilla, tío, y no te suelta, vale, estoy muerto, mátame, no da igual, vale, da igual, subo un nivel, tío, subo un nivel, me da suda, es que estaba así, tío, y nada, yo que sé, algún día me lo mataré, cada vez meto más, supongo que algún día le ganaré, porque cada vez meto más, así que, nada, esto, qué problema, aumenta esa luz, aumenta yo que sé, aquí, yo sé que algún día le mataré, porque cada vez más fuerte y tal, malo sería, no, malo sería, ¿os imagináis que cada vez metan ellos también más? vale, 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 vale Gracias. Estoy muerto casi. Si le quito un montón de básico, lo que pasa es que no puedo darle. Eso pasa, ya está. Ya está, no tiene más. 11.000 puntos. Ay, señor. Pues yo que se llevo así una hora. Así que no os sorprendáis. Así es el juego. Está super divertido. Me encanta perder siempre. Vale, pero me dejáis en paz, tío. Mira, tío. Mira, tío, la mitad de la vida me han quitado. Un combo, ¿qué te parece? Me encanta. A mí me encanta no pegar nada. Igual, eh. Mátame. Es que me da igual, no puedo hacer nada. ¿Ya ves tú? ¿De qué me importa morir? Es que no hago nada. Y ya está. Y eso que le pego yo, eh. Que menos mal. Menos mal que le he pegado yo antes que él. Y vamos. Que si no, apenas muero. En serio, tío. Pero cosas como estas odio este juego, tío. Que asco. Que asco, tío. Tener que intentar una y otra vez una puta pantalla. Para pasármela, tío. Es que lo odio. No sé para qué juego este juego, sinceramente. O sea, no sé qué coño hago jugando este juego. Pero en fin, yo creo que más que nada por orgullo me lo que pasar, eh. Que si no, vamos, le mando... Tiro el juego por la ventana, fíjate. Algo que no lo digo. Si no... A esto juega su padre, ¿sabes? A esto lo juega su padre, mira, tío. ¡Que te has bloqueado, gilipollas! ¡Ay, Dios! Me encanta. Me encanta. Me encanta. No, 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 no. Vete. ¿Quieres irte? Nada, tío. Da igual. Ahora viene otra. No, no, no. No, no. Se me ha matado algo grande. Ay, señor. Qué difícil es esta mierda. Ay, Dios mío. No sé, gente. Yo sigo aquí haciendo las estas mierda batallas y... Sego igual, sego igual, ¿verdad? Soy casi nivel 40. No parece que avance nada, en absoluto. Al contrario, parece que voy peor incluso, eh. Fijaos. Y, sinceramente, no sé cómo pasarme esta mierda. No sé, tío. Estoy viendo guías. Siempre veo guías en este juego porque si no... Pues eso. Y veo gente que se lo pasa a la primera. A ver, tío. ¿Qué me estás comentando, muchacho? ¿Cómo? ¿Cómo, tío? ¿Cómo lo haces? A ver, ¿cómo coño lo haces, hijo mío? O sea, explícamelo. Yo que no lo entiendo. Yo es que no lo entiendo en los juegos, de verdad. O sea, yo no lo sé. Yo parece que esta batería la estoy usando solo, tío. Eso va a empezar. O sea, parece que estoy solo, tío. ¡Ay! ¡Que viene la otra! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sí, le he bajado mucho la vida, pero es que... ¿De qué sirve, tío? Bueno... Mira, tío. El focus. ¡No! Deja en paz. ¡Zorra! ¡Mira, tío! Un cuarto de vida, un cuarto de vida de una hostia, ¿sabes? No, eso es... Sin palabras. Sin palabras. Bueno, no está más de como. Bien, le baja la barra de vida. ¿No? ¿No te parece? ¿No? No me he decidido que me voy a cambiar. ¿Eso no tiene sentido de test? ¡Eso es brutal! No está terminado el ataque. Esto es desesperado. Un momento, voy a tirar por acción. Más que nada puedo hacer. Espera muchacho, que me he curado. O sea, que... Déjame usar la cura... Dios. Bueno, bueno, bueno. Se turnan, tío. Se turnan, os lo juro. O sea, es en plan... Te ataca uno y luego otro, tío. Se esperan, tío. Es asqueroso. Me dejas hacer algo, hijo mío. ¡Ay, Dios! Es que además, tío, gasta la puta cura, tío. Guau. No, se le baja monta la... En fin, encima, tío. Es que flipas. He estado cerca, eh. Bueno, cerca. Huevos. Porque aunque mates a uno, luego queda a otro. En fin. Es un nivel... Es un nivel 40, tío. Soy... Puto 40. Vamos a la vea trunks. Es que no sé qué hacer más, sinceramente. Aparte de intentarlo hasta que me dé un cáncer. O sida. O lepra. O... A saber tú qué me da aquí. Pues no sé qué me va a hacer. Así que voy a hacer que Son Goanda sea mi... Son Gohan, coño. Me digo que... Son Gohan sea mi... Mi tutor. Son Gohan... No... Son Gohan o son... No me acuerdo. Eh... Estaba por aquí, ¿verdad? No me acuerdo ya. Y no sé qué me va a hacer, sinceramente. Aparte de intentarlo otra vez. Que va a ser que no. Y... Yo qué sé. Sigo subiendo niveles. Sigo aumentando mis atributos. Tengo un montón de atributos ya. Y yo no sé qué más hacer. Me he cambiado el traje. Un poco. Porque no sé si es muy efectivo. Para que me quito la residencia. Eh... Vamos a ver a... ¿Dónde estará el tío ahora? Buah. Verás tú. Va a encontrarlo ahora. Venga, aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo cojan? Ah... Esa es mi secundaria. Que metas? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Yo qué sé. Puedo hacer algo más que nada. pero el tío este no me dejaba ser su maestro ¡Dios! Todos me revientan ahora, tío, ¿qué pasa? No le he dado Estuvo este equipo, perfecto ¡Hola! ¡Pues vale! O sea, tío, ¿qué me estás comentando? ¿Qué vas mandando a mi lado? O sea, tío, por algún motivo Yo es que no lo entiendo, aquí la I Se pasa todo lo que hago por los huevos, tío Otra vez ¡Otra vez! ¡Otra vez! Sí, venga Coño, queda mi altero, macho Yo es que ya me altero con este juego, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Macho, cómo lo hacen! Yo es que no paro sus golpes Estoy dando... ¿Qué cojones es ese combo? Pues nada, me sigue pegando, tío ¡Hala! Esto es casi muerto ¿Qué os parece? ¡Macho! Yo es que no entiendo Ahora todo el mundo me revienta Pues vale Venga, Freezer Tuvo tu casa, ¿no? Vale, tío Se para mis golpes Y yo no paro lo suyo Yo es que no lo entiendo Dios, qué juego es falso, tío De verdad Qué falso es este juego, tío Es verdad, es que Ay, Dios mío Como siga así le va a dar muy por culo a este juego, tío Como siga así esto le va a dar por culo Pero muy fuerte, además Señor Bueno, qué tiempo es culoso No Dejadme en paz Son Gohan A ver A ver No sé Es que me han dado equipo antes, ¿verdad? No sé qué me han dado A ver, a ver No, equipo, coño No sé qué me han dado ¿Me han dado esto? Mira, a ver Me he quitado Básicos Y golpes fuertes, tío Pues no, gente Yo que sé Es que no sé qué hacer Sinceramente Ya veis No gano ni secundarias, tío Es que es Absurdo O sea, esto En vez de ir a mejor Va a peor Pero vamos Que no pasa nada Oye Yo soy Ahora iré a Pozón Gohan O quien sea A ver Aquí veo un tío Este Ah, no Secundaria What Qué poca secundaria, tío Cinco guerreros ¿Qué me estás comentando, muchacho? Que no Bueno, pues nada Yo qué sé Estaba por aquí Sin Gohan, tío Antes Para si me hagas Te ponía Entre Nivel Nivel 40 Y yo Vale No, mira, no está Hay que joderse, tío O estaba en otro pabellón O Estaba por allá No sé yo No sé yo Estaba aquí Puede ser Pues no No sé, tío Aquí la peña desaparece Ay, Dios Es que de verdad ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno Vamos a hacer un combate más Uno solo Y si pierdo Pues aquí dejamos el vídeo Que sé Es que más no puedo hacer ¿Sabéis? Es que más Yo más No puedo hacer Y este tío Es 90 Entrenar contigo ¿Y por qué debería hacerlo? Pues qué malo ¿Qué me das? Combo Orin No me interesas A ver Yo qué sé, tío Es que Soy nivel 40, tío El chaval este Que se pasaba Con la guía Se le pasaba Al nivel 38 No os digo más Al 38 Y dices Hostia, tío ¿Qué cojones te fumas? Oya En fin Que asco Empezando siempre así, tío Yo ya no sé A quién hacer Falco ni nada, tío Pues vale Pero tío Lo que mola Es que le esquivo Los golpes Y me sigue pegando Mira, Trunks, tío Cómo se encuentra La puta bola Nos pega a los dos A la vez Vale, tío Ha sobrado Vale Nos pega a los dos A la vez, tío Una cosa Hala Sentir Se esfuma Y ya está Ojo, eh Hostia Estamos avanzando Avanzar Que hostias Avanzar No No Esta mierda Hombre Yo que sé Hemos avanzado No Hemos avanzado Yo quito la barra La tía Esta Pero vamos Es que es Es que es Igual Ay, Dios mío Este juego Acabaré conmigo Lo dije en su día Y va a ser verdad Lo dije en su día Y va a ser verdad Que acabaré conmigo Que voy a Ver a tía Vaya plan con el jueguito Ya un record Que dije En el episodio Dije Este es como Sencillo Y ahora me río Sabes Lo que dije Sencillo Mis huevos Sencillo No puede ser Hostia El combo Tú El combo El combo Tío Anda Que le den por el culo Así que claro Así que nada más Que os haya gustado Aunque no os haya gustado Pero en fin Hasta el siguiente vídeo